Te lo he dicho mil veces, que no cojas a nadie por la noche. Tú estás ahí para abrir la puerta, para nada más. Es que era un cura. Pues como si es el papa. Ya sabes que no te puedes fiar de nadie. Y antes de sacar una navaja, se acabó. El mundo está lleno de hijos de puta. A ver si espabilas. A la del segundo, al sacar una jeriquilla la grabaron en el bolso ahí mismo, en la escalera. Suerte tuvo de que no la pasó nada más. Si hay más que ver cómo se pone esta calle en cuando llega la noche. ¿Todas son putas? ¿Negros? ¿Tocadictos? ¿Asesinos? ¡Qué asco! ¿Y yo qué soy? Mira, mira estas dos criaturas. Se bebe vino de garrafón. Se fuma lo que se quiere. Pero aquí nadie se pincha. Ni tenemos problemas raciales. ¿Quién usted es SIDA? ¡Asesino! ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Por qué me quieres matar? ¡No! 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 El agua no cuesta dinero. Cachamarrano. Cuidado, la hostia es una hostia. ¿Y más? ¿Qué te tenía que dar? Que en cuanto veis un par de tetas... ...se acabó. ¡No! Y... ¡No! ¡Un re 2000! ¡No! ¡עwe! ¡No! ¡Cachamarrano! ¡Un re itu!! ¡No! 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 ¡Este niño nos va a matar a disgustos! ¡No puede estar pendiente de él ni cinco minutos! ¡Lo lleva en la sangre! ¡Joder! ¿Por qué no practicas sexo sucio como hacen tus amigas? ¡Satomaso! ¡Incesto! ¡Caprafagia! ¡Cetechismo! ¡Zofilia! ¡Joder! ¿Por qué no practicas sexo sucio como hacen tus amigas? ¡Viva! ¡Los hay! ¡Los hay! ¡Los hay, señora! ¡Dérele, Pablo! ¡Algo que no conocen! ¡Y la, y la, y la, y la! ¡No! 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 Si usted engañe el tiki, o de usted en aspecto...